Es muy querida y controvertida Ella se hace siempre respetar A nada le teme, nadie la detiene Siempre una injusticia, no la deja pasar Siempre con ganas, ayuda a la gente Es toda entrega, es pura pasión Transmite su fuerza y energía A ella la guía, una fuerza interior Se siente, se siente, ella está presente Se siente, se siente, se siente su amor Proteja a los pobres y a los desamparados Siempre les ha dado todo su corazón Se siente, se siente, ella está presente Se siente, se siente, se siente su amor Proteja a los pobres y a los desamparados Siempre les ha dado todo su corazón Se siente, se siente, ella está presente Se siente, se siente, se siente su amor Proteja a los pobres y a los desamparados Siempre les ha dado todo su corazón ¡Gracias! Gracias por ver el video.